Hola a todos, soy Belén Espejo, responsable del área de desarrollo de negocio de Digital Workplace en Telefónica y hoy quería contaros las novedades que tenemos en la propuesta de puesto móvil de cara a final de año. Como sabéis, tenemos una propuesta de puesto móvil muy completa que incorpora desde el suministro del terminal todos los servicios asociados a ese suministro, la gestión y el mantenimiento de los dispositivos, así como la gestión de la seguridad. En este año hemos ido trabajando para incorporar nuevas funcionalidades que aporten valor a nuestros clientes. Por ejemplo, el enrolado automático en entorno de, que próximamente tendremos también en entorno de Samsung y el control remoto en equipamiento Windows 10 y en equipamiento Android, así como el enrolado automático que ya tenemos disponible en Apple y que próximamente tendremos para todo el entorno de Samsung. Pero quizá la novedad más importante que nos espera de cara a final de año es la incorporación de la propuesta de puesto móvil en la propuesta global de Digital Workplace, que va a permitir gestionar toda la experiencia del usuario ya sea con dispositivos fijos, móviles, ultramóviles o virtuales, desde una única experiencia, con unos únicos modelos de atención, con herramientas comunes de gestión y SLAs y cuadros de mando extremos a extremos para los responsables de los clientes.